Hoy, una vez más, quiero reconocer y agradecer profundamente la solidaridad de mis compañeros, de los secretarios, de los directores, directores generales. Todos ellos han tomado la decisión de reducirse un 15% el salario, hacer ese esfuerzo y ese sacrificio para salir adelante. A ello le sumamos también el esfuerzo propio que están haciendo el cabildo, síndicos y regidores donde ellos también están reduciéndose en un 10%. Y en nuestro caso, el secretario general del sindicato, el amigo Héctor García y su servidora, haremos una reducción del 25% de nuestro salario para acompañar esta decisión tan importante y estas medidas que se están tomando de austeridad para poder enfrentar esta crisis y sobre todo el compromiso que tenemos día a día de servir a las familias de Guadalupe. ¡Gracias! ¡Gracias!